Hola, hoy vamos a aprender sobre los tipos de enchufes y tomacorrientes normalizados en nuestro país. Ventajas de los tomacorrientes y enchufes normalizados. Tienen puesta tierra que evita la descarga eléctrica cuando se enchufa con las manos mojadas o su aislamiento tenga algún desperfecto. Tienen una cortina interior que impide el ingreso en uno de los contactos energizados, evita la electrocución, por ejemplo cuando un niño introduce un alambre o tijera. El tomacorriente chuco tiene una profundidad que no permite el contacto si es que no se han retirado los dedos de los espigos. Los espigos del enchufe del 3 en línea tienen un tramo aislado que evita la descarga eléctrica si los dedos hacen contacto. Existen tomacorrientes con protección contra el ingreso de líquidos y de sólidos, por ejemplo el agua y la arena. Ya sabes, si descargas eléctricas en casa no deseas tener, tomacorrientes y enchufes normalizados debes de usar.